Bueno, buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, vamos a arrancar entonces con la charla nuevamente. Bueno, antes que nada nuestra invitación es pues la que visiten nuestra página web. Cada vez la tenemos más actualizada, tiene mucha más información relevante. Toda la información de nuestros productos y soluciones están allí. Lo mismo que también hay un servicio de descarga donde encuentran pues nuestra última lista de precios, nuestro brochure, alguna información importante sobre todo en tendencias de iluminación. En el tema de noticias también buscamos la forma de estar actualizando cada 15 días para que puedan tener pues lo último de avances, sea en tecnología de iluminación o los nuevos conceptos que salen para aplicaciones especializadas en LED. Entonces es importante pues que nos visiten en nuestra página. Para complementar quería presentarles al equipo que tenemos en iluminación que por el lado pues de Bogotá tenemos a Fabián Moreno. Él también de pronto si ustedes tienen algún proyecto en Bogotá o necesitan algún apoyo pues o de pronto a la mesa no puede atenderlos. Pues la idea es que también tengan los contactos de él, pues el celular y puedan también consultarle algún tipo de duda. Por otro lado también Sebastián Tigreros que está en Cali. Es también nuestro ingeniero de especificación ya también largo tiempo en el tema de iluminación, diseñando sobre todo mucho tema de iluminación a un lado público. Y por último pues Álex Mesa, que soy el que voy a dar esta parte de la charla y que está acá en Medellín y es el encargado pues de dirigir la línea de iluminación en la UMAYA. Bueno arrancamos entonces, como veíamos, no sé si los que están acá presentes tuvieron la oportunidad de estar en el reto 1 que era toda la parte de procesos en iluminación industrial. Ahorita vamos a ver como la parte administrativa en iluminación industrial y la parte de exteriores. Entonces dentro de esa parte administrativa, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a diseñar todo un proyecto integral que es toda la parte industrial, desde la parte de los sedes y la parte de almacenamiento, la parte de producción, viene una parte que es la parte de oficinas y muchas veces pues también dentro de los programas de, ya sean o nuevas instalaciones o un retrofit de instalaciones antiguas, pues requieren tener unos parámetros para nosotros llevar a cabo todos los cumplimientos que debemos tener a la hora de hacer los diseños o de presentar una solución al cliente. Entonces arrancamos con la buena uniformidad, es importantísimo pues cumplir con la uniformidad que nos pide Retilab, que el índice de reproducción de color, aunque Retilab solamente menciona una parágrafa de la norma europea 1.12.464, lo ideal es que nosotros nos aseguremos que por lo menos tengamos en iluminación de oficinas, que tengamos un índice de reproducción de color cercano al 80 o superior al 80, porque hemos visto pues que acá en el mercado colombiano han ingresado, han empezado a ingresar muchísimos panes LED con índices de reproducción muy bajitos del 70% y la verdad esos índices por normativa europea no deberían de estar en ese tipo de aplicación, porque acá permanecemos 10, 12 horas y se ha demostrado que en la medida que yo tenga mayor índice de reproducción de color, pues mayor va a ser el confort visual y el desempeño de la actividad. El bajo de alumbramiento que las luminarias no presenten o que dentro del conjunto se presenta un bajo de alumbramiento y que cumpla con los UGRs establecidos también en la norma. La incidencia de la luz natural, si bien aporte en los niveles de iluminación, pues no genera un alumbramiento molesto o directo en los monitores de cómputo o de pronto en algunos escritorios, dependiendo del tipo de material. Entonces, esa incidencia de luz natural también tendría que apantallarla o hacerle algún tipo de control para que el confort visual al interior sea mucho más elevado. El tema de superficies es supremamente importante también en la medida que ya tenga, sea la posibilidad que tengamos de hacer recomendaciones, de escoger un buen elemento, ya sea de elementos claros para garantizar que el reflejo sea mucho más alto o de pronto entrar a recomendarle al cliente la selección de otro material. También es muy importante el tema del acabado de los cielos inmobiliarios, ya sean cielos modulares o cielos en drywall. Bueno, la verdad también es súper importante definir eso, ¿por qué les cuento el tema del acabado de los cielos? Porque también en Colombia normalmente utilizamos una modulación que se llama 60-60, pero realmente no es 60-60, hablando pues de luminares de esa dimensión. Realmente en Colombia utilizamos una dimensión que es 595 por 595, lo mismo que si es la de 30 por 120, realmente no es esa dimensión, sino que es 29.5 por 121.5, realmente no alcanza a ser eso. Y muchas veces cuando el usuario final tiene cielos modulares que vienen de Estados Unidos, tenemos un problema allí porque la luminaria queda obligada, no cuadra exactamente. Y básicamente es por ello porque con las dimensiones americanas que es 2 por 2 o 1 por 4, la dimensión realmente es 60.5 por 60.5, para que lo tengan en cuenta. Entonces nosotros estábamos con una dimensión europea, pero hay posibilidades que pronto el cielo, verificar el cielo que no sea americano o cuál es la dimensión exactamente de las perforaciones que tiene o de los espacios que tiene para las luminarias. Lo mismo que el mobiliario también es supremamente importante, si tengo paneles divisorios entre cada oficina, contar con ese color, porque al final eso me puede incidir en los niveles de iluminación. Hace poco hicimos un proyecto acá en Medellín donde las oficinas, una parte de las oficinas iba con un mobiliario a 2 metros y el color era gris oscuro. Entonces, ¿qué implicó? Normalmente cuando se hacen los diseños no se tenía esa condición porque no nos lo había pasado el cliente. Cuando entregamos los niveles de iluminación estaban dando por lados de 200 lux, muy bajitos. Y resulta que es que la condición especial de esos puestos de trabajo, que no hayan quedado en el diseño arquitectónico, pues que no hayan quedado en los planos, decía que cada cubículo necesitaba estar muy independiente del otro, pues que una persona cuando hablara no interfiriera en el proceso de la otra persona. Entonces, por eso decidieron generar un cerramiento casi de 2 metros y que el color fuera un gris oscuro. Entonces, claro, eso absorbió mucha parte de la luz y al final se tuvo que hacer otra línea adicional. Menos mal ahora estaba en construcción, el cliente fue consciente pues de que tenía ese inconveniente y al final pues no tuvo un problema en colocar la otra línea. Pero créanme que esto puede ser de pronto cuando uno licita algo o cuando usted ya entrega unas cantidades y se limita a entregar un diseño de iluminación y a que cumpla. Es posible que si esto no se advierte desde el principio, pues tenga más problemas porque de pronto en la instalación eléctrica no hay como sacar más salidas eléctricas o en cielos en drywall y no tienen como hacer perforaciones, bueno, etc. Hay muchas, muchas condiciones que de pronto nos pueden afectar el tema de los resultados lumínicos al final. Esta es la norma que yo les decía que para nosotros es muy importante. Nosotros, si bien es cierto, es que tenemos en cuenta Retilap que es lo que nos rige acá en Colombia. Nosotros, los pescadores y todos los que diseñan, se rigen mucho por el tema de la UNED 12464 y ONU. Porque acá, pues adicional de los niveles de iluminación, nos dan los valores UGR y también nos dan el índice de reproducción de color, que es algo que Retilap menciona, pero no dice tágicamente que se debe cumplir, sino que mencionan la norma. Entonces acá simplemente les coloco parte de lo que dice la norma, pues no viene el caso de comentarles o exponerles todo lo de la norma, pero sí, nos gusta mucho por eso porque dicen los valores exactos con los que yo debo trabajar. Y eso es súper importante, pues en el tema de garantizar todo el tema de la reglamentación en iluminación. Bueno, súper importante también el tema de la adopción o queremos pues también transmitir cada vez un mensaje más fuerte es que empecemos a abandonar el tema de las temperaturas de colores frías, de 6.000, 6.500, inclusive por ahí uno ve algunos paneles en el mercado que son azules o moradas, que creería yo que son temperaturas de 8.000 o 10.000 Kelvin, temperaturas más lentes. La verdad es que por ejemplo el 4.000 K es una temperatura que si bien es cierto mucha gente la considera como cálida, es una temperatura que no genera ni alerta ni genera sueño como algunas personas piensan. Entonces la gran invitación que en la medida de lo posible que podamos decirle a más clientes que cuando tengan diseño de iluminación en oficinas, que busquen la forma de integrar esa temperatura de color en los diseños. Sabemos que por ejemplo hay zonas donde la presencia de temperaturas exteriores es importante, por ejemplo en Barranquillo, Bucaramanga, Buenaventura, pero normalmente esas oficinas tienen aire acondicionado. Entonces, ¿por qué no utilizar 6.000 K? Entonces, la idea es que con esas luces tan blancas le estamos mandando un mensaje al cerebro diciéndole que todo el tiempo está de día, que el sol está a pleno día, a las 12 del día más o menos, y no es normal para el cuerpo humano trabajar bajo sus condiciones. Entonces, normalmente las temperaturas de 4.000 K son temperaturas donde el sol normalmente le manifiesta entre las 9 y 30 de la mañana y las 12 y 30, y genera muchísimo más confort visual y genera más contraste, sobre todo con los colores cálidos. Entonces, esa es la invitación, que empecemos a... Ya vemos, que se llaman Premium Panel y Backlit, ya sacamos del mercado esa temperatura de color de 6.000 K. Y ahorita tenemos solamente dos temperaturas, que es 4.000 y 5.000 K, 5.000 para los casos que de pronto algún cliente quiera una luz un poco más blanca o necesite una percepción del espacio un poco más iluminado, pero siempre, siempre hacemos la recomendación del 4.000 K. Posible rentarse la LED, que esta es la parte que más les puede importar, porque acá es como hacer ya el trabajo, la verdad es que usted no necesita ser un especialista para al final cambiar, de pronto, cuando es una luminaria existente que tiene en oficinas, cómo homologar la LED. Entonces, acá hicimos el trabajo ya súper listo para que de pronto con la lista de precios que tengan de nosotros a la mano o simplemente con las imágenes puedan llegar a hacer una homologación. Es muy importante, nosotros acá le colocamos la potencia, pero también hacemos una equivalencia al flujo luminoso. ¿Por qué? Porque yo les podría colocar esta tabla y decirle que una luminaria, por ejemplo, de 4 por 17 W fluorescente puede ser reemplazada por un panel de 40. Y resulta que acá en el mercado se consiguen muchísimos paneles LED de 40 W con 3.000 lúmenes o 3.200 lúmenes. Son flujos luminosos muy bajitos, son eficacias cercanas al 70, al 80%. Y cuando yo voy a instalar, a cambiar una luminaria de 4 por 17, es posible que los niveles sean inferiores. Entonces, esa es la invitación. También que siempre que miren el tema de las potencias, pues tengan asociada la potencia con el flujo luminoso para que puedan saber cuál es el desempeño del producto. Y acá les colocamos los códigos que nosotros tenemos en la lista de precios. También, acá por ejemplo, les resalté en rojo una dimensión de una luminaria que se llama 4 por 32, usualmente se instalaba mucho en fábricas antiguas o en colegios. Es una luminaria como la que ven ahí de 60 por 60, pero el doble es de 60 por 120. Nosotros ya tenemos un nuevo panel, se lo voy a presentar más adelante, que es de 60 por 120. Puede ser una solución muy interesante en el tema de evitar salidas eléctricas, por lo menos un 30 por ciento, cuando son instalaciones nuevas o cuando de pronto son instalaciones viejas, de pronto empezar a abrir salidas eléctricas. Las de 2 por 32, por 40 vates, entonces acá, no en el caso, pues normal, cada una, pero sí les queda ya la tarea súper lista para que puedan hacer la homologación de uno a uno cuando presenten luminaria fluorescentes versus tipología LED, cómo puede ser el reemplazo. Herméticas de 2 por 32, por ejemplo, ojos de hoy de 2 por 26 y 2 por 32. Y su correcta homologación. Listo. Esto es básicamente, por ejemplo, cuando necesitemos hacer ofertas o presupuestos muy rápidos que el cliente le dice, a ver, necesito que me homologuese un panel de 4 por 17. Y muchas veces, pues, no tenemos la oportunidad ni el tiempo de hacer un diseño de una oficina de 4 luminarias o de 3. Entonces, es posible que solamente con decirle esto y cuánto es el precio, al final el cliente, pues, ya pueda tener un tema de presupuestos. Listo. Pero lo ideal es que todos los proyectos vayan acompañados, pues, con diseño en la medida de lo posible. ¿Listo? La homologación que les contaba, que es la 2 por 4, es una homologación que se utiliza mucho en Estados Unidos. Básicamente es porque se ha podido demostrar, nosotros, inclusive les voy a mostrar más adelante un ejemplo. Se ha podido demostrar que podemos evitar o disminuir el número de salidas eléctricas en un 30 por ciento, asimismo la potencia. Entonces, ¿qué de bueno y qué de malo tiene esta modulación? Nosotros ya tenemos esto acá en Colombia, esto se utiliza también mucho en laboratorios. ¿Qué de bueno y qué de malo? De pronto, lo primero es el costo, que es un panel mucho más costoso que, obvio, que el de 60 por 120. Y lo otro que vemos un poco complejo es el tema de la manipulación, porque el panel es grande, es grande. Pero ese, también, ese tipo de dimensiones permiten eso, que yo tenga menos salidas eléctricas, que el espacio se vea más limpio arquitectónicamente y que la uniformidad sea muy limpia. Entonces, ese es como los proyectos. Y básicamente el ejemplo que les comentaba, que les iba a presentar, un panel, el panel tradicional que utilizamos a la derecha, que es el 60 por 60, viene que las oficiales son las mismas, las que estamos calculando acá, panel 60 por 60 a su derecha, acá, por ejemplo, en el mismo cubículo que hay al lado derecho, tenemos 8 paneles, tenemos 7 paneles, perdón, y acá los podemos sustituir por 4 de 60 por 120. Entonces, miren acá el ejemplo total es cantidad de paneles de 60 por 120, 13, potencia de 50 vatios, el total son 650 vatios para obtener el mismo nivel de dimensión y miren acá el número de salidas. Cantidad de salidas 23, potencia 40 y miren la potencia como se eleva. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que empecemos también a tener nuevas formas a que no todo sea panel 60 por 60. La verdad es que nos interesa también el tema de promover el uso racional de la energía y por eso empezamos a traer paneles de 60 por 120. También es muy importante el tema de los paneles que vienen presentando en el mercado colombiano. Hemos visto cada vez una guerra más fuerte en precios, sobre todo de paneles de baja especificación, paneles que están por los de 40, 50 mil pesos y cada vez están llegando mucho más. Entonces, estas son algunas cosas que hemos recogido de los problemas que se presentan con ese tipo de productos de baja especificación. Lo primero es que van a ver ustedes que esa generación de paneles tiene una placa azul en la parte de arriba que no viene muy bien remachada, por llamarlo así, y se presentan unas aperturas entre el housing, entre la parte perimetral donde están ubicados los LED y el backplate. Esa parte cuando se empiezan a elevar, cuando yo enciendo el panel hay una posibilidad de luz que se escapa hacia arriba y que no puede ser efectiva donde yo la necesito, que es en el plano de trabajo o en la oficina. Entonces, es muy bacana. Yo estoy iluminando arriba del driver, estoy iluminando las telarañas y todo, por ejemplo, el aislamiento y los cables que están en una parte que yo no voy a entrar. La verdad es que esa parte de los paneles empezará a chequear muy bien la calidad que estamos comprando. Lo otro también tiene que ver con las fallas en el IP. Hemos visto muchas fallas en el IP porque empezamos a ver, son dos cosas, fallas en el IP y el yellow wind. El yellow wind, por ahí en la charla que habíamos hablado sobre el tema de los paneles LED, les hablábamos sobre eso. Cuando yo utilizo, perdón, unas películas de EPS o de EMS que son metacrilatos, esas películas suelen no ser estables a la radiación ultravioleta y se colocan amarillos muy rápidamente. Entonces, acá, por ejemplo, que vemos en esa imagen de fallas en el IP, básicamente es que el IP es tan bajo que pueden ingresar muchos fichos dentro del panel, inclusive suciedad y polvo, pero también el panel empieza a colocarse amarillo muy rápidamente. Entonces, eso también nosotros con la nueva tecnología que tenemos actualmente, pues damos la garantía que eso no sucede por lo menos en los primeros cinco años. También otras fallas que queríamos mostrarles en el tema de paneles LED es que hay muchos en el mercado que presentan también luz azulada en los extremos. Esto también tiene que ver con un tema estructural y fallas en el diseño de dónde están alojados los LED o posiblemente temperaturas donde el housing o el perfil de aluminio no disipa la temperatura o no tiene una junta de dilatación para que el LED se pueda llegar a mover cuando ya lleva 10 o 12 horas de encendido. Entonces, cuando no tiene esa junta de dilatación es posible que el LED mecánicamente empiece a sufrir mucho y es posible que empiece a cambiar la consistencia del color. También el tema de los black points, que son puntos negros, pues también debido a la misma condición. Hay otras condiciones que se llaman saturación perimetral, que es que uno ve que los LED brillan mucho en la parte perimetral del marco, pero también tiene que ver con un programa de diseño. Y hay otra parte que es el yellow wing, como ya les decía. El yellow wing que afecta, pues básicamente es la salida de luz y al final el aspecto de la luminaria. ¿Listo? Ahora vamos a arrancar entonces toda la parte de exteriores, que es una parte superamente importante dentro de la ilimitación industrial. Entonces, acá vamos a tocar primero el tema de despachos, accesos o despachos. ¿Qué debo tener yo en cuenta? Como lo muestra ahí la foto, al final, cuando yo voy a recibir mercancía o voy a despachar mercancía, ¿qué debo tener en cuenta allí? Lo primero es que debo tener en cuenta un tema de seguridad perimetral. Entonces, si bien es una parte como acceso o despacho, pues yo también debo saber que eso en la noche debe tener una seguridad perimetral. Básicamente, pues ya sea por un tema de condiciones de seguridad o por un tema propio de la instalación, de que no haya presentado un accidente allí por un camión. Entonces, yo tendría que saber las horas de operación de los accesos y despachos. El ancho de circulación es superamente importante también porque dependiendo del ancho de la circulación, yo puedo escoger entre una luminaria y otra. Entonces, eso también me permite jugar con las potencias, con las fotometrías de las luminarias y al final con un tema de eficiencia energética porque yo puedo inclusive disminuir la potencia que tengo instalada en un sistema tradicional versus un LED. Una de las cosas también súper importante que viene siendo muy fuerte en Europa es el tema de emitir luz en el ministerio superior, es decir, no generar contaminación lumínica. Cada vez estamos generando más contaminación lumínica, mandando, y sobre todo cuando colocamos luces blancas y reflectores disparando hacia todos lados, estamos afectando también toda la fauna y animales nocturnos que necesitan la noche, ya sea para cazar o descansar. Entonces, al final, con esto estamos haciendo una alteración de su ciclo. Entonces, es muy importante también el tema de no emitir y medicina energética superior. No generar deslumbramiento mandatorio, pues no colocar ni un reflector ahí que no tenga algo de, alguna especie de apantallamiento, sino que va a haber unos leds dirigidos a baja altura y que de pronto por ganarme un poquito de potencia, lo coloque más bajito y al final termine generando un deslumbramiento o una patología de las personas que hacen descarga dentro de las instalaciones. Entonces, debo tenerlo en presente. También el tema de eficiencia energética, utilizar la menor potencia posible dentro de las luminarias. Entonces, acuérdense, no comprar potencia y no siempre verificar la potencia del pro voluminoso que me está entregando la solución de iluminación. La óptica asimétrica, en este caso, es muy importante. Yo para que una óptica asimétrica, es decir, para que una óptica que me reparta en 120 grados, cuando esos 120 grados, la mitad va a ir pegando contra una pared como se ve acá. Entonces, lo ideal es que esa óptica sea asimétrica, lograr tener un avance hacia adelante importante y que al final, ese avance, pues, logre también bajar el tema de la potencia. Entonces, yo creería que con menos potencia y con una óptica asimétrica, se puede lograr un efecto muy, muy, muy bien logrado. Los sensores de presencia o fotoceldas. Esto también es importante. Entonces, si el cliente al final requiere que nosotros le coloquemos, por ejemplo, un sensor de presencia como un tema de seguridad, porque ustedes bien saben que cuando yo paro por un lugar y si me activa un sensor, pues, es posible que yo también me genere una alerta. Entonces, esto puede también ser un tema de seguridad. O lo otro es que si es un acceso donde, la verdad, tiene afuera un tema de malla, es una portería que usualmente, como se ve, ese tema de las fotoceldas también tiene que ser importante, porque, pues, ya sea porque no quiero yo que alguien esté pendiente de encender o apagar las luces, pero también mucha gente dice, no, yo prefiero ganarme una hora de la fotocelta, porque si le coloco fotocelta, normalmente, por ejemplo, en estos días que han estado lluviosos, entre las cinco y media de la tarde, dice, y seis de la tarde, es posible que la fotocelta se me active y que yo tenga iluminación todavía de día, pero que el reflector del webpack se me active y esté encendido hasta la, pues, esté encendido ya no doce horas, sino un poco más de tiempo. Entonces, al final, mucha gente opta por colocar mejor un interruptor en la portería y que la gente manipule eso, pero también está condicionado a que las personas, pues, puedan manipularlo tarde o temprano. Entonces, esa parte es importante saber cuál es el alcance del cliente para, al final, darle, pues, una buena solución. Para todas las condiciones, ahí tenemos la solución, es decir, tenemos sensores o tenemos fotocelta o tenemos algún tipo de control programado para encender esto sin tener que decirle a una persona que lo haga. El tema de proyectos, pues, aquí pueden ver algunos de los proyectos, cómo se logran hacer muy buenos niveles de iluminancia en la parte de exteriores o de acceso o de salida de mercancía, básicamente, pues, con unos buenos sistemas de dimensión vertical. Posibles reemplazos, lo mismo. Entonces, pues, venga, en el tema oficial le mostramos cómo hacer los reemplazos a LED. Aquí también lo más usual que vemos, por ejemplo, en el tema de control de accesos o de salidas es los famosos wallpacks. En este caso, los famosos wallpacks, los que más utilizaban, veíamos, lo vemos mucho todavía en el mercado wallpacks de metas al aire de sodio de 150 o 250. Estos wallpacks tienen un gran problema y que al final, pues, por ejemplo, los clientes les gustaba mucho. Era que estos wallpacks tenían un vidrio prismático acá en la parte frontal y ese vidrio prismático permitía, claro, que se generara muchísima iluminación hacia adelante, pero también mucha parte de esa iluminación se iba hacia arriba. Entonces, donde no nos necesitábamos poder, la verdad, iluminar parte del cielo. Ahora, con las nuevas fotometrías, por ejemplo, como el high brick que nosotros tenemos en el portafolio, miren que esto no necesita un vidrio frontal para lograr un avance muy fuerte hacia adelante. Simplemente, como la óptica es asimétrica, la que está acá abajo, esa óptica logra sacar mucha luz hacia adelante o ilumina hacia atrás y genera ese efecto que se vea así como les mostré en las fotos. Entonces, esa es la invitación. Nosotros hemos visto actualmente wallpacks de LED con este tipo de diseño, con el diseño anterior. Y la verdad es que no es muy práctico, no es lo más recomendado de acuerdo a la normatividad europea de cielos oscuros. Y también los reflectores que mucha gente cuando no coloca un wallpacks, de pronto por el justo, coloca un reflector ya sea de 70 hasta 250 o inclusive 400, pues aquí les mostramos unas homologaciones de cómo hacerlo. Ya más adelante hay otro también, un abanico más amplio en el tema de proyectores. El tema de las fachadas también es importante. Hay muchos clientes que, por llamarlas y le votan corriente a iluminar su fachada. Entonces, dentro de la ilumina de la fachada, ya sea corporativa, o sea, por un tema arquitectónico del arquitecto que quiere que el lugar tenga una connotación o sea, no, que quiera que tenga una recordación dentro del espacio y que tenga una imagen de marca, entonces es importante tener estas condiciones. Nuevamente, una buena uniformidad. Sí y no, aquí lo colocamos que es una buena uniformidad, pues yo no puedo colocar proyectores en cualquier lado, pero también el tema de, hay efectos que se logran muy interesantes cuando yo logro, no una buena uniformidad, sino que el espacio ya iluminado con mucha condición de oscuridad y genera los contrastes. Ese tema de los contrastes funciona muy bien y sobre todo en la parte arquitectónica, pues da un papel muy importante en el lenguaje de la estructura. Debes jugar con buen aporte de luz y otras partes oscuras, obviamente bien dentro de un espacio simétrico, para al final lograr un buen efecto de sombras y luz. Pues adaptar la arquitectura, entonces también definir el tema de los materiales, qué materiales estoy escogiendo, si por ejemplo el cliente tiene materiales como bloque, tiene ladrillo, tiene drywall, tiene aluminio, entonces dependiendo de los materiales que tiene el cliente final, pues yo también entro a escoger la fuente de luz, ya pues ya es en este tipo LED y más que la fuente de luz, es el aspecto del color que tiene la fuente de luz, es decir, si me voy con un color cálido o un color frío, para el tipo de la bachada. Utilizar lo menor potencia posible, que es siempre lo que les decimos, los materiales de fachada, la imagen corporativa, entonces también es muy importante, si la imagen corporativa, si la imagen corporativa tiene avisos luminosos, pues no viene al caso de colocar un reflector y al final matar el efecto que está haciendo el aviso luminoso, entonces también tengo que tener en cuenta ese aviso luminoso, si de pronto el cliente lo tiene concedido en algún espacio, y jugar con ese aviso, para no ir a interferir con él. El uso de fotosíntas también es importante, y el uso de si es circulación pública o privada, lo que les decía yo anteriormente, es posible que por ejemplo, en muchas zonas logísticas utilicen este tipo de fachadas que están en contacto con personas en el exterior, es decir, que no tienen ningún tipo de seguridad, y para eso los niveles de iluminación podrían ser un poco más elevados, o inclusive el uso de fotoceldas o detectores de sensores de presencia, porque es posible que también el tema de seguridad casa sea importante, y que por medio de la luz podamos alejar a las personas que pronto lleguen a dormir en la noche, o no sé, pues que de pronto vengan a un tema de seguridad allí, o si no sea privada, pues yo también tendría que tener en cuenta los niveles de iluminación para jugar con eso. Alguna tabla de equivalencias que sacamos acá, también desde 70 vatios, que es lo que usualmente encontramos en iluminación, proyectores de 70 ya sea sodio, metal al aire, hasta 1000 vatios. Por ejemplo, miren, en el tema de aquí en 1000 vatios, ¿cómo puedo yo llegar a tener reemplazos con tecnología LED? Normalmente no se ve mucho en fachadas, pero lo colocamos ahí pues como una alternativa. Entonces también cada uno con su equivalencia, en potencia y en flujo luminoso. El tema, seguimos con los parqueadores externos, senderos y vías internas. Eso también lo vemos mucho en el tema de sede y sobrevivención industrial, donde el cliente también tiene un tema de parqueadores para los empleados y clientes y el punto de personas que hacen visita a la planta. Vamos a mirar qué requerimientos se necesitan allí. Bueno, uniformidad igual, no emitir incluso en el ministerio superior, también utilizar la menor potencia posible. Posibilidad de control en tráquil ya se abre algo nuevo, es el tema de telegestión. Entonces la posibilidad de telegestionar las luminarias sin tener que tener a alguien o tener una fotocelda que lo haga, sino tener un software que básicamente le pueda yo programar que hasta las 10 de la noche esté encendido el parqueadero, pero que después de las 10 de la noche se me pueda dimerizar inclusive al 20 o al 10%, pues porque yo no tengo presencia en ese tiempo, la presencia de personas es mínima. Y también lo puedo activar a las 4 de la mañana, donde es posible que, por ejemplo, por parte de logística empiece una operación temprana y necesite unos niveles dimensionales. Entonces la posibilidad de control de telegestión es importante. La altura de los postes también es importante, debo tenerlo en cuenta, qué altura tiene el tiempo, qué altura proyecta o cuál le voy a recomendar yo, dependiendo del área que voy a iluminar. Utilizar luminarias del umbrado público o proyectores, ¿cuál es la mejor solución? Normalmente la iluminar del umbrado público permite mucha interdistancia. De pronto me afecto, es un tema, es cuando yo tengo fotometrías tipo 2 que permiten mucha interdistancia, el avance hacia adelante no es muy, puede lograr 2, 3, 4 carriles, entonces es posible que tenga que tener más líneas de iluminación, pero con separadas unas entre sí. Entonces al final debo tenerlo en cuenta, qué solución debo escoger. La óptica asimétrica, como te decía yo, hay ópticas asimétricas tipo 2, 3 o 4, inclusive 5, que la 5 es cuadrada, pero hoy en el caso de hablarles sobre cada óptica, pero para que lo sepan, existe una óptica como dependiente de cada aplicación, y es importante que al final las tengamos en cuenta para saber qué es lo mejor para la gente que utilice al final menos luminarias y consuma menos energía. Y también el tema de los minipostes, que es una alternativa, ya se los voy a mostrar en las fotos para que podamos entrar un poquito más en contexto y que quede más fácil de hablar. El tema del cuidado del medio ambiente también es muy importante, es poder que esas fotometrías o que esas ópticas, en la medida de lo posible, estén apuntando hacia abajo. Entonces, que no utilicemos un reflector con una angulación de 45 grados y que de pronto estemos generando una iluminación hacia arriba, o que estemos de pronto generando deslumbramientos directos a las personas que están abajo, o inclusive, es más, que estemos interfiriendo con los ciclos de sueño en las personas de edificios que tenemos al frente. De esta parte también de interferir en los ciclos del sueño. Yo creo que a muchas personas les ha pasado cuando, sobre todo en las personas que todavía tienen el privilegio de vivir en viviendas residenciales, en barrios, donde llega de pronto el organismo de alumbrado público, le coloca una luminaria de LED con el mismo brazo que tenía la luminaria de sodio y, claro, le colocó un reflector en la ventana. Entonces, además, es muy importante saberlo dirigir y saber que podemos estar generando una patología o una incomodidad a las personas que están en el perímetro. Y lo que les decía acá, miren, por ejemplo, acá un ejemplo de iluminación. Miren los postres que generan algún tipo de alumbramiento, aunque la uniformidad se ve bien. Entonces, en la medida de lo posible es tratar de que cada vez emitamos menos luz hacia arriba, utilicemos temperaturas más neutras, por ejemplo, acá es una temperatura de 5.000 K, ahora las recomendaciones es inclusive traer con 4.000. Y el tema de los mini postres puede ser una opción muy ideal, pero si yo, por ejemplo, tengo un área de, esto por ejemplo para el tema de automóviles, pero si yo tengo un área de camiones, pero claramente es que no van a sobrevivir muchos de ellos allí porque es un infartible que los puedan tumbar. Y aquí en la parte inferior derecha es la utilización de luminarias del hombrado público que permite mucha interdistancia, los postres son muy altos, incluso dentro del mismo postre puedo utilizar dos luminarias y al final lograr un efecto muy bueno, que es lograr una buena uniformidad, una buena interdistancia, no tantas salidas eléctricas, el espacio se ve más limpio y ganar un tema de altura. Entonces, ahí de pronto no puedo tener tantos inconvenientes o los camiones que de pronto están en el patio de materiales pueden circular sin tanta restricción. Requerimientos adicionales en parquearios externos, también es supremamente importante, entonces limitantes de altura, hay muchos, entonces yo no me gano nada con colocar un proyector o un postre y un proyector que vaya a siete metros de altura cuando yo tengo camiones ahí, es posible que ese camión cuando se me parquee al lado de la luminaria pues me afecte totalmente el área del parqueadero, entonces yo tengo que tener en cuenta qué transporte se mueve a internos, si es camiones con algún tipo de carga para de pronto empezar a recomendarle a gente ya sea mástiles de 12, 15, 20 metros de altura y la potencia que debe seguir también en el tema de instalación. El material de almacenamiento, mucha gente también utiliza el parqueadero en algunos casos como almacenamiento, es decir, tienen parqueado en un lado y almacenamiento en otro. He visto casos por ejemplo de tuberías de grandes diámetros donde las tuberías llegan a subir de 12, 15 metros en unas estanterías especiales que tienen almacenadas en el exterior, entonces al final me genera un tipo de uniformidad dentro del espacio. Lo mismo que la operación nocturna, si era operación nocturna yo tendría que tener el tema muy bien estructurado sobre los niveles de iluminación y la utilización de los másteres. ¿Entenderos? Normalmente veníamos utilizando este tipo de luminares que emitían mucha iluminación en el hemisferio superior, ahorita lo ideal es que utilicemos luminarias es que todo el flujo de luminares vaya hacia abajo no emitamos luz en el hemisferio superior y pues aquí vemos unos ejemplos de cómo se pueden hacer. ¿Listo? Entonces miren que acá por ejemplo se ve muy bien iluminado pero miren que yo también estoy iluminando el árbol, estoy iluminando también los animalitos que están allí y de pronto pájaros que están descansando, no sé y eso es lo que estamos alterando. Entonces créeme que la normativa por ejemplo en Europa se ha avanzado mucho en esto sobre el tema de contaminación lumínica y no afecte los biorritmos de todos los seres que puedan estar ahí en el perímetro. Entonces cada vez debemos ser más preciosos con el uso de la iluminación y de las ópticas para lograr un buen efecto y que al final interferamos con ese tipo de ciclos. Bueno, también cómo hacer la homologación a la ley. Resulta que la instalación que vamos a intervenir es que tienen luminarias de sodio y vamos a cambiarlo a ley. ¿Cómo hacerlo? Entonces hay una fórmula que es el flujo luminoso total coeficiente de utilización mantenimiento y precisación lumínica. Vamos a más o menos a contarles esto es algo una regla que puede funcionar en algunos casos lo ideal es siempre hacer el diseño y les vamos a mostrar. El primer problema que tenía el tema por ejemplo de las luminarias de sodio es que gran parte de esa iluminación no lograba ser efectiva o sea no logra salir el 100% del flujo luminoso que tiene un bombillo por ejemplo de sodio 70 hay bombillos de sodio 70 dependiendo de la tecnología ya sean de 6.000 lúmenes o sean de 6.600 cuando el flujo mejorado una solución que sacaron varios fabricantes parte de ese flujo luminoso se queda atrapado dentro de la óptica de la luminaria entonces al quedarse atrapado allí pues no no logra ser o pues por lo menos uno tenía concebido que todo eso salía afuera y al final no entonces yo tengo ya una base de allí de cómo hacer cómo calcular esa salía que se queda allí y cómo lograr homologarlo a let entonces aquí les mostramos las potencias que están instaladas potencias de 70 hasta 400 vatios de 60 con flujos luminosos perdón de 6.600 hasta 55.000 y aplicándole las depreciaciones estos son los flujos luminosos que yo debo estar buscando en tecnología LED no tan exactos porque acuérdense que el LED también va a tener una depreciación lumínica entonces en la medida que tenga esa depreciación lumínica pues también va a estar cercano allí entonces lo ideal es que el LED tenga por lo menos un 20% más de este flujo luminoso que estamos mostrando acá para al final lograr hacer el reemplazo de uno a uno por ejemplo acá un caso de cambiar de sodio al LED 4000K esa es también la otra parte importante no utilicemos más temperaturas de 5000 ahorita les vamos a usar un caso específico de temperaturas de 5000 como afectan considerablemente pues todo el espacio en el que por ejemplo el tema de 4000K viene adaptándose muy bien y lo ideal es que empezamos a incorporar inclusive la AMA recomienda que se utilicen iluminación del hombro con temperaturas posibles reemplazos que esta es la parte que yo creo que también el que más les interesa es el tema de cómo homologarse desde 70 hasta 400 vatios por la solución que nosotros tenemos o soluciones que ustedes puedan buscar en otros colegas pero siempre acuérdense buscando el tema de la equivalencia con el flujo luminoso la potencia y el flujo luminoso es muy importante listo casos de éxito este es un caso de éxito muy bacana en Bogotá en Cali perdón de un compañero yo creo que nos podemos ver enfrentados a esto diariamente yo creo que muchas gente nos llama por esto ya sea en unidades residenciales en vías internas de empresas y todo el tiempo nos dicen el reto del cliente que es cambiar luminales que tienen ya eso de un 70 cambiarlos a LED lo primero que uno por ejemplo cuando se encuentra con este tipo de cosas y sobre todo en urbanizaciones es que ustedes saben que las administraciones son muy reacias a hacer inversiones importantes en el tema de alumbrado entonces yo lo que básicamente pretenden es que utilizar la misma infraestructura y que esa infraestructura les sirva como LED entonces claro cuando usted le mandan esto todo el mundo cotiza nosotros siempre pues damos una solución de cotizar una luminaria porque creemos que es importante de pronto en el tema de los niveles de iluminación o hacerlo técnicamente bien también ahí pueden haber fuentes de iluminación LED que pueden funcionar allí pero que al final los resultados no pueden ser buenos entonces miren por ejemplo el reto que haya llegado casos de éxito éxito entre comillas reemplazarse de 70 pues le mandan esto a un mago que le dice no pues yo le tengo no necesita invertir en una luminaria que vale 250 mil pesos o 300 mil pesos sino que yo le tengo un bombillo que vale 30 mil pesos de LED y que le puede funcionar y básicamente vale vale 20 30 mil pesos entonces acompáñenme a ver esta triste historia el resultado miren entonces este es el resultado de lo que se se hizo allá en Cali y básicamente pues pasaron de tener un buen sistema de iluminación de sodio a tener un sistema de penumbra y con luz azul entonces este es el tema que no podemos hacer la verdad esos casos de éxito con gente que quiera abaratar un tema de instalación colocando ese tipo de soluciones esto es que este bombillo metido en tres ópticas luminarias no dura más de cinco o seis meses entonces miren cómo se apretó un tema aquí de seguridad de la parte arquitectónica del lugar la parte de seguridad vial por ejemplo un niño allí montando bicicletas es muy fácil que pase un accidente con una persona que vaya retrocediendo y no lo vea entonces este tema es muy delicado no podemos hacer esas recomendaciones de colocar un bombillo de estos así como así y al final lograr esto entonces para la urbanización le dirá ve mire que cambiamos eso ya la luz amarilla y la luz es blanca y se ve bien la verdad es todo lo contrario a lo que uno hace cuando asesora un cliente ¿qué temperatura de color escoger? eso es bien importante y aquí ya sacamos un resumen súper bueno la verdad pongan mucha atención acá porque esto es gran parte de la charla y pienso que les va a servir muchísimo en la hora de afrontar nuevos proyectos porque es información muy muy actualizada y pienso pues que puede ser muy relevante en el tema de implementación sobre todo de sugerencias y recomendaciones para los clientes arranquemos con la primera ventajas del 3000K que es una luz cálida que la gente dice amarilla ¿cuál es el tema de las aplicaciones? aquí les colocamos las aplicaciones hacia donde van dirigidas inclusive mire que es la misma foto de la casa con 3000, 4000 y 5000 vamos a regentes 3000 aplicaciones pasos peatonales caminos de trote parques internos mobiliario urbano plazoletas y municipios con riqueza arquitectónica entonces miren que todo tiene que ver con un tema de exteriores y donde es la aplicación ¿qué ventajas tiene? el tema de calidez lugares que invitan a quedarse luz natural cercana al sol entre las 6 de 16 y 30 de la mañana y las 4 y 30 de la tarde entonces es una temperatura muy acogedora se puede apreciar mejor el cielo nocturno entonces ahorita más adelante les voy a mostrar unas tendencias nuevas e interfiere en menos en menor cantidad con los ciclos circadiales de los animales nocturnos y las personas es decir en teoría sería la mejor luz para colocar en estereo sabemos que mucha gente no lo utiliza o mucha gente no la pervea por ese color amarillento que veníamos del sodio la gente asocia el sodio con el 3000K de LED y son totalmente diferentes el 3000K en LED tiene un espectro híptomagnético mucho más amplio tiene un índice de reproducción mucho más alta pasar del 20% del sodio al 70% o al 80% tiene una gran connotación en el tema de cómo percibo yo los espacios entonces al final es un tema que viene cobrando mucha fuerza como les decía Europa que es uno de los primeros que está metiéndose mucho con este tema de no generar contaminación con luz azul y al final lograr mejores condiciones o más calidez en el espacio aquí unos ejemplos pues ustedes también a estos ya que algunas partes por ejemplo de pueblos históricos o pueblos que son muy llamativos por su riqueza arquitectónica vienen adoptando tecnología LED pero tecnología LED en 4000K perdón en 4000 y 3000K aquí por ejemplo uno de los caminos en Villa de Leyva otros renderos que permiten la utilización de 3000K es como la percepción en que el lugar es muy cal y invita a que las personas puedan permanecer mucho más tiempo allí entonces el tema de 3000K viene incrementándole después este puente es un proyecto en España es un puente que es en cobre pues que el acabado hace en una especie de material tipo cubrizo y lo que quería la arquitectura era darle más relevancia a ese material y miren el efecto entonces la verdad esto genera un efecto arquitectónico importante y al final logra el lenguaje que el arquitecto pescaría implementar en la solución vamos a hablar con las ventas del 4000K ventas o hacia donde vaya las aplicaciones alumbrado público todo lo que sean exteriores y escenarios deportivos inclusive la FIFA dice que para eventos televisivos recomienda 4000K 4200K exactamente cuando ya hay transmisión de pronto de mundiales o algo así si se pasan a 5500K la verdad esas temperaturas me parece a mi que todavía son muy elevadas y bueno ya por lo menos que la FIFA recomiende 4000K es algo importante entonces miren que el tema de las ventas de 4000K es que ya las recomendaciones alumbrado público exteriores y escenarios deportivos yo pienso que ahí calza todo ya uno tendría que tener solamente esa temperatura para un tema de exteriores incluso en otros todo el portafolio están migrando hacia allá ya hay muchos tenemos algunos inconvenientes con clientes que todavía nos siguen pidiendo 5000K que quieren tener 10000K y nosotros cada vez vamos alineándonos más pues con el tema de normativa ambiental y de contaminación lumínica en el uso ¿qué ventajas tienen? una alteración de los colores y resaltan los arcabados arquitectónicos es decir se ven más bonitos el 4000K tienen más en el espectro automagnético tienen más riqueza en los colores cálidos que un 5000 entonces por eso que es posible que se vean mucho mejor los colores se genera mucho confort, seguridad y buena percepción visual es decir que no es un color que te permita dormir que no es un color que te permite estar muy activo la luz es natural cercana al sol entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde esa temperatura de color la se emite el sol en esos horarios y las personas se sienten tranquilas y pasan más tiempo en el lugar entonces se duermen eso es una de las ventajas aquí algunos parques que también se están haciendo con alumbrado público esto es en Bogotá hay unas unidades de alumbrado público en 4000K la foto no es muy buena pero bueno pueden percibirse que es que el 4000K no es tan amarillo como la gente piensa un tema de unas piscinas también en 4000K como puede verse el contraste pues porque mucha gente por ejemplo para este tipo de aplicaciones puede ver una luz más blanca para que el agua se vea más azulada pero lo utilicen hasta las 10 de la noche entonces lo ideal es que la gente no tenga esa sensación sino que necesita más o sea que se amane más en el espacio que la gente se adopte el espacio permita más uso y eso logra esa temperatura ahora ventajas del 5000K pues tiene algunas ventajas aplicaciones zonas inseguras básicamente es que cuando yo tenga zonas inseguras la luz blanca permite mostrar o exhibir que las personas que estén allí puedan ser vistas más fácilmente ya sea por cámaras o por las personas que las personas se sienten expuestas las personas que se sienten expuestas tienden a empezar a frecuentar menos el lugar que esté iluminado a su temperatura los intercambios viales también es importante de pronto la adopción de los 5000K aunque creería que 4000K no tiene problema el tema de los intercambios viales es que allí pueden presentarse es un riesgo más alto de accidentes entonces por eso es que se requiere un poquito más de percepción sobre todo de los colores o de la longitud de onda de ciertos de ciertos colores para que al final yo tenga la posibilidad de percibir mejor el espacio por el contenido de luz azul al ser yo más sensible al contenido de luz azul y zonas de alta accidentalidad ¿qué ventajas tienes? es que es una luz cercana al sol de mediodía sensación térmica de más frescura sensación de espacios más amplios y más iluminados y cada vez menos recomendado en el uso de estereos por el subcontenero miren por ejemplo esto si yo estos son luces en 1000K y miren cómo es el aspecto o sea qué tal se ve la verdad esto no se ve muy bien entonces si bien no sé cuando le hicieron que por ejemplo lo que hagan un tema de seguridad yo pensaría que aquí también el tema de esas luces en 1000K logran el efecto contrario logran por ejemplo que el tema de la sombra sea pronunciada dado que no sea muy que la percepción visual no sea muy buena el bonus trending para ir terminando ya vamos llegando a las 9 de la mañana el bonus trending es las tendencias que a nivel mundial en el tema de dimensión de exteriores queríamos hacerle esa apocación a cabo esa es mostrarles que se está moviendo en el mercado entonces arrancamos con como miren este tipo de iluminación son dos jugadores nuevos que se llaman los PC de ámbar de 1800K y los ámbar white de 2200K ya les voy a decir cuál es la aplicación que se les está dando sobre todo en España y en Canadá son lugares son lugares que tienen mucho acondicionamiento de de riqueza arquitectónica de piedra lugares muy antiguos y hay otro tema de un condicionamiento más importante que son lugares como observatorios astronómicos el tema de la legislación de lugares astronómicos va a ser muy fuerte en el tema del uso de led y sobre todo le diría yo que solamente clasifican estas dos temperaturas ámbar y ámbar white miren por ejemplo este es un caso específico de los raleos en España como están cambiando toda la tecnología de sodio a tecnología de de PC de guay o ámbar y en el caso de Canadá también de Canadá empezó a hacer implementación de 4000K pero cada vez estaban viendo que esto tenía un acondicionamiento estaba generando algunas alteraciones en la fauna y en las personas y pues decidieron cambiarlo a PC de ámbar pues bajo tecnología LED que sacan en Chensure sacan inclusive por medio de las personas que firmaron como lograron cambiar ese contenido de luz azul por luces LED que no emitieron luz en esa banda del aspecto electromagnético y bueno es un cambio pues que viene siendo importante de pronto para algunos espacios creo que va a ser relevante en la aplicación es decir aquí en Colombia tenemos espacios que tienen este tipo de confrontación y creería que es una temperatura que puede ser interesante en la implementación bueno llegamos a las preguntas a las dudas y quedo pendiente a sus inquietudes dudas comentarios Alex por el chan nos preguntan cuando se tiene un proyecto concreto ustedes prestan acompañamiento en sitio para la evaluación y diseño al contratista para pasar una propuesta fija al contratante sí buenos días claro es muy importante también inclusive el tema de las visitas nosotros hacemos todo el proyecto pues acompañamos a nuestros canales a hacer el proyecto con su usuario final pero también muchas veces de estos proyectos nos llegan por medio de planos entonces también muchas veces por medio de planos no logramos identificar ahorita plenamente cómo arquitectónicamente está configurado el lugar entonces muchas veces requerimos hacer visitas las hacemos por supuesto ahorita pensaría pues que nos hemos apoyado mucho en el tema de fotos pero nosotros solemos hacer todo ese tema de visitas para tener un soporte o tener una visión más un programa más claro de cuál es el reto que tiene el cliente que vamos a alcanzar con las necesidades y expectativas para al final presentar una buena solución buenos días buenos días yo te hago una preguntita muy importante a mí me presentan muchos proyectos donde los ingenieros no saben espérate me quito el tapabocas que no nos deja oír que no nos dejan instalar o montar productos y lo que vos estás diciendo nos entregan es el plano de la bodega para hacerle todo el montaje y la iluminación ustedes cobran por eso o eso lo hacen ustedes gratis o si se cobra si no lo si no lo hacen con las luces de ustedes como es cuéntame normalmente nosotros con los canales que trabajamos no tenemos ningún costo en el tema de los diseños lo que sí hemos visto es que muchos de los clientes han empezado a utilizar los diseños para cotizar con otros salir a o salir a un lugar con otras referencias entonces ya dependes como el manejo con el cliente normalmente nosotros no no cobramos pero si hemos visto por ejemplo en algunos casos puntuales donde clientes que nos mandan o sea son clientes que no son canales de la un mayor que no son conocidos nos mandan unos diseños grandes y al final quieren pues que entreguemos todo el proyecto y no tenemos muy claro el usuario final no tenemos muy claro el cómo está con el usuario final si está presentada solamente una licitación entonces en este tema nos estamos guardando más bien pues le presentamos un tema de cantidades más no estamos presentando el diseño completo porque sabe pues en muchos casos lo están utilizando ya sea para certificar una obra que instalaron con otro con otro fabricante o simplemente para decirle al cliente que salga a comprar uno con esa homologación y pues le hicimos el trabajo pero no yo creo que en el 90% de las soluciones que nosotros entregamos entregamos siempre el diseño pues si no va condicionado a nada porque pues tenemos mucha confianza en nuestros canales y que pues que están haciendo eso pero si nos ha pasado listo gracias con gusto alguien más por allí va a hablar algo o preguntar algo de todas maneras están están los correos que les mostré anteriormente esta charla está siendo grabada también la vamos a subir al canal de de youtube que tiene la huma también invitamos a que nos visiten el canal que tenemos algunos videos interesantes aquí y les vamos a enviar las memorias para que pues puedan los que no tengan tiempo ahí de tomar notas sobre todo sobre todo de las fórmulas equivalencias y todo lo demás pues no tengan que hacerlo sino que básicamente pues puedan repetir esa parte de la charla puedan verlo en los slides y les quede mucho más fácil la asimilación de la información Alex por el chat tenemos otras preguntas entonces hay una que dice manejan precios estándar o para empresas hacen algún descuento bueno Diego Alejandro mira el tema de precios estándar no, yo pensaría que todo depende del proyecto no siempre al final logra un mix depende de lo que está de lo que esté diseñando y al final no dice por ejemplo si estamos entregando todo este tipo de soluciones es posible que nosotros en todas las soluciones no tengamos los mejores precios entonces uno juega con eso es decir juega con bajar este producto lograr algo competitivo pero no que tengamos precios establecidos tenemos una lista pero al final esa lista depende mucho de las cantidades porque igual nosotros también con fábrica podemos negociar el tema de cantidad no es lo mismo traer dos mil panes que traer cuatro mil panes por supuesto el tema del precio ahí tiene un poco a mejorar entonces si son muy cambiantes dependiendo de las condiciones de la instalación las condiciones del cliente el presupuesto del cliente en un serbe por ejemplo con el tema de los presupuestos nos tenemos que ajustar a algo que el cliente tiene establecido y no puede cambiar no tiene la opción entonces es eso ¿Alguna otra duda adicional? Pregunten pregunten sin miedo y como nadie los está viendo mejor entonces tienen con toda tranquilidad que cuando uno está en un espacio por ejemplo con un auditor se siente uno más miedo de levantar la mano y de preguntar pero acá creo que es mucho más fácil Bueno creo que no hay más preguntas no siendo más no hay uno nos hemos pasado un minutico pues de la hora establecida aunque arrancamos pues a las 8 y 2 entonces les agradecemos muchísimo pues el tema de la participación recuerden que esta misma charla los que tuvieran de pronto por ahí alguna instracción la vamos a repetir a las 4 de la tarde o que inviten a sus compañeros o alguien que de pronto no puede estar a las 8 de la mañana para que la repita hoy mismo a las 4 de la tarde y lo que da es que este tipo de webinars los vamos a estar haciendo cada 25 cada 30 días vamos a ver cómo los vamos ajustando y ya darle pues una información relevante del sector de iluminación para que puedan estar ahí con lo último en tendencias y tecnología en iluminación pues bueno no es más muchas gracias nos vemos pronto y invitamos a la primera encuesta claro ah bueno por favor sí a que llegue la encuesta que colocó mi compañero Fabián ahí en el chat y yo creo que estas encuestas nos sirven mucho para mejorar cada día el tema los webinars y las presentaciones que estamos haciendo también a que visiten la página web que como les decía acá estamos tratando mucho más en ella y que esté al 100% actualizada y que les pueda servir como información relevante para sus proyectos bueno muchas gracias feliz día muchas gracias Alex feliz día gracias Alex buen día gracias Gracias. 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 Gracias.